¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. ¡Pobre don Gilberto! Tampoco podía aceptarle ese regalo tan caro. Ay, pobrecito. Se habrá gastado toda su plata. ¿Y ahora qué vas a hacer? No tengo idea. No quiero hacerle daño a Gilberto, pero es al hijo quien me gusta. Esa historia me parece tan conocida. No, hijita. Con tu padre fue muy diferente. Además, él nos abandonó. No sé, mamá. Tú siempre te metes en líos. Ay, hijita. Buenas. 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 ¿Qué tal? Ay, pero qué conveniente tener un puesto así de fredores tan cerca. ¿Qué me recomienda para un caballero maduro, eh? Unos claveles podrían estar muy bien. A ver. Perfecto. Sobrio y elegante. Bueno, quiero que él sepa que estoy disponible, pero tampoco ser tan mandada, ¿no? Y dígame, ¿de qué tamaño es su caballero maduro? Es chiquitito, pero todo un galán y con una voz aterciopelada que enamora. Se llama Alejo. ¿Cuánto es? No, no, no se preocupe. Vayan nomás con los claveles. Por ser primera venta, se lo regalamos. Ay, qué amables. Voy a venir seguido, eh. Permiso. Gracias. ¿Y todavía le regalan los claveles? ¿Qué querías que haga? Creo que vas a tener que hablar seriamente con tu don Alejo. ¿Hola? Ay, volví a pelear con mi marido. Y ahora estoy disponible. Y a la hora, Adrián. El amor, el amor, el amor, el amor. Un problema más. ¿Verdad? ¿En el parque de las aguas? Pero claro, pues, Frank. Chirre contra caché. Alquilamos el parque para nosotros, no más para la peguémano. Con eso la Frida se cae de la envidia. No tenía pensado eso. ¿Y por qué no lo hacemos aquí en las lomas? Si quieres pones una pileta como parte de la decoración. ¿Una pileta? Claro. ¡Claro! Ay, yo sé quién me puede traer una. Muy bien. Ocúpate tú de todo, reina. ¿Y qué pasó con la rubi linda? ¿Ya no se va a encargar? No, se disculpó conmigo. No puede asumir el trabajo. Ah, seguro la espantó la fingidaza esa, ¿no? Algo de eso hay, pero... Ocúpate tú de todo, reina. Confío en tu buen gusto. Bueno, bueno, bueno. Tú me das carta blanca y yo no te voy a defraudar, ¿ah? Gracias por la confianza, mi planche, que linda. Ese es mi planche. ¡Guapa! Me voy. Ay, ¿por qué no va para cortar camino? Vayan saliendo las parejas a la bailar. Este es para ti. Por supuesto que no me vas a defraudar, reina. Confío en tu mal gusto. Frida se va a morir cuando vea la sorpresa que le estoy preparando. ¡Ja, ja! ¿Aló, mi amor? ¿A qué hora vas a venir? En la tarde, como siempre. No, 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 no. Ven más temprano. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Eh, acá te explico, ¿sí? Ven nomás. Ya, ya, está bien. Te quiero decirle ahí. Y yo a ti, mi amor, te espero acá, ¿ya? Ven rápido, ¿sí? Ya. Me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día. La Francis nos dio carta blanca para hacer todo a nuestra manera. Mamá, todavía no me he arreglado y no tengo cabezas para nada. ¿Llamaste al Patrick? Porque una peé de mano sin novio no es peé de mano, ¿no? Sí, sí, ya hablé con él. Y no sospecha nada, ¿no? No, no sospecha nada. Y espero que funcione. Nunca he escuchado de una fiesta sorpresa de pedida de mano. Ay, tú tranquila, hijita. No va a pasar nada. Todo va a salir bien. Él te adora. Espero que tengas razón y todo salga perfecto. Con cuidado, mi bella dama. Ay, va, Tito. Otra vez el tirano reloj nos separa a mi bella flor. Ardo de deseos de... de... de volver a disfrutar de tu magnífica belleza y revivir con tus encantos. Ay, no me canso de escucharte, Tito. ¿Quién diría que un microbusero tendría alma de poeta? Ah, así pasa. Chao. Como me gustan tus labios y tus ojitos de amor bailemos toda la noche y el ardiente me trae muy loco solo quiero una oportunidad y demostraste que... ¡Funcionó, hermano! ¡Funcionó! ¡Felicitaciones! Por fin sentaste cabezas. Bueno, el mérito es de Koki. Yo solo soy su intérprete. Bueno, ya. Dame más frases para seguir impresionándola. No, 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 Tito. Te dije que esta era la última vez. No, pues, Koki, no seas así. Por favor, Charito, dile, dile. Ayúdalo, mi amor. Bueno, mejor te voy a ayudar a hacer tus propias frases. ¿Ahí está? ¿Buena voz? A ver, ¿qué es lo que más te gusta de Betty? Bueno, eso salta a la vista. Obvio que su pechonalidad. No, 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 no. Nada de pechonalidad. Dile que tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. ¿Qué otra cosa? Ay, qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Me gusta, me gusta. Otra cosa, a ver, este... Bueno, su budín es exquisito. ¿Lo has probado? No, a mí solo me gusta el chifón. Ah, bueno, sí. Y no solo es exquisito, sino que me hace un nudo en el estómago. Y ustedes saben que yo siempre estoy con la guacha floja, ¿no? Entonces, eso me ayuda a trancar cosas que puedo estar en el micro sin tener que estar yendo al baño todo el rato, ¿no? No, basta. Mi amor, a ver, ¿cómo le pones poesía a lo que acabo de decir? Todo un reto. Salud por tu regreso. ¡Salud! Alejito. Necesito tu consejo. Tú que eres un hombre versado en mujeres y sus caprichos. ¿Qué piensas de Violetita? Salió corriendo cuando le quise dar mi regalo. A lo mejor ya no quiere nada conmigo. No, no, no. Bueno, si no quisiera nada, te lo diría, ¿no? Pero yo creo que es lo que tú dices, que son cosas de mujeres. Tómalo con calma. De repente te apresuraste. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Hay otro. ¿Otro? No. Otro hombre. La veo nerviosa. Me esquiva la mirada. Seguro. Seguro que ya se consiguió otro amor. Tú sí que inventas cosas, Gilberto. Eso es imposible. No, no, no. Mi intuición no me falla. Y yo sé quién es el único hombre maduro. Lo suficientemente cerca como para enamorar a mi Violetita. ¿Ah, sí? Sí. Y tú y yo no sabemos. Gilberto. Y yo... ¡Don Bruno! ¿Ah? Descartando al Peter y al padre Manuel, los únicos en ese rango de edad aquí en Las Lomas, son el Bruno y tú. Pero tú serías incapaz de semejante bajeza. Así que tienes que ser el Jurat Gucci. Yo no había visto las cosas así. Anda. Pégale. Anda, pégale. ¿Sí? Voy a exigirle una satisfacción. Me voy a ir al infierno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!